Como bien mencionabas, si bien es engorroso el papeleo, es algo necesario y recién asentías cuando decía lo de la transparencia, ¿no? Exactamente. Quizás los tiempos, digamos, o quizás uno espera que las cosas sean más rápidas. Obviamente, de cualquier manera, digo, esta colonia se evalúa en 15 días, que es lo que lo evalúa Buenos Aires. Pero es fundamental el tema de la transparencia, que eso que creo es lo que caracteriza nuestra gestión. Bueno, tengamos en cuenta que la colonia la financia PAMI. El que pone el dinero, en este caso, es PAMI. Entonces, lo que se exige también, obviamente, es una rendición posterior, con las asistencias, como les estaba contando antes, pero principalmente la transparencia de cada uno de los papeles que se pide, de cada una de las documentaciones que se exige, de los currículum de los profesores, que sean personas no solamente idóneas, sino que estén capacitadas realmente, que tengan un título universitario, un título terciario, también para brindar, digo, una mejor calidad de las actividades. Entonces, bueno, eso es fundamental también, y trabajar mancomunadamente con el municipio, con el doctor Gustavo. Digo, también contribuye a fortalecer los lazos con las instituciones. En este caso, no solo con el municipio, sino también con la UOM de Villa Constitución, que es el que aporta el predio. Entonces, trabajar los tres de forma mancomunada, dejando al lado cualquier tipo de conflicto, es fundamental, porque lo que vemos como resultado final es una colonia que va a comenzar el día viernes, y que tenemos a una comunidad de adultos mayores que está esperando la ansiosa. Bien, recién mencionabas que teníamos 150 inscriptos en esta colonia, y que igualmente eso se va a financiar al final. Bueno, ¿cómo es esta metodología? No, nosotros tenemos un cupo que teníamos 150 personas, después lo que se realiza, digamos, desde PAMI se pide una rendición, que es con la asistencia. Entonces, más allá de que haya un cupo de 150 personas que se hayan inscriptos, después obviamente lo que se realiza es una rendición sobre la gente que fue y la que no fue, y en base a eso se financia también la colonia de vacaciones. Entonces, hablando de transparencias, ¿no?, en este caso, bueno, también consultar, hablaba mucho de los servicios recién, y uno de los servicios que también se ofrece en esta colonia es el traslado gratuito para los adultos mayores. ¿Recuerden, bueno, en qué lugares se iba a realizar o cómo se tienen que inscribir? No, ya en la inscripción, ya el afiliado sabe que tiene el traslado gratuito, el día viernes va a comenzar, si bien las actividades en el predio de la UON en el camping van a ser a partir de las 9 de la mañana, el transporte va a salir a las 8 de la mañana de la esquina de Daniel II y 14 de febrero, va a ser el recorrido por Avenida Dorrego, después Comodoro Rivadavi, por ruta hasta el camping. Y después, en estos días, a través de las redes y los medios, vamos a diagramar bien el horario y el recorrido que va a ser el transporte, donde los afiliados se van a poder subir en cualquiera de las paradas que hay, que son las mismas que se realizan siempre por tradición en el transporte. Carla, igualmente, aquellos adultos que quieran, bueno, que tengan alguna duda al respecto del servicio de la colonia, pueden venir a saciarlas, ¿no? Exactamente, pueden venir acá a la agencia, que es Lisandro de la Torre, 444. De 7 a 14 estamos para cualquier tipo de duda que tengan, cualquier tipo de consulta. Viren, nos preguntan, no hay ningún problema, así que los esperamos a todos y a todas. Vamos a recalcar que tienen que acercarse, que no llamen por teléfono, porque aquel que llame y no la atiendan no es porque no quieran atender, sino porque... Exactamente, como consecuencia de la tormenta que hubo el otro día, digo que fue bastante fuerte, nos quedamos sin teléfono acá en la agencia, estamos haciendo los reclamos pertinentes, pero bueno, todavía no han venido a solucionarlo, así que estamos sin teléfono, no es que no los queremos atender, estamos sin teléfono, cualquier consulta se pueden acercar acá a la agencia, que los vamos a atender sin ningún tipo de problema.